señores el ex gerente de los astros de houston afirma pues que las grandes ligas sabe que los medias rojas de boston y los yankees de new york pues también robaron señas así es señores por favor suscríbanse a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos dejen sus comentarios uno de los grandes escándalos en el mundo del béisbol en tiempos recientes fue el robo de señas de los astros de houston el cual indignó a todos los amantes de este deporte desde aficionados y jugadores y hasta dirigentes pues el ex gerente del general de los astros de houston quien fue uno de los despedidos luego de todo el problema pues aboló por primera vez desde que salió de la organización y entre otras cosas dijo que soltó y soltó una bomba y es que dijo que los yankees y medias rojas pues también robaron señas así es señores pues todo esto pues lo ha dicho este ex gerente general en una entrevista que se le hiciese y donde habló de todo esto y que con dice él que comunicaban a los coaches para robar señas refiriéndose a los yankees y a los medias rojas dice que ellos vieron que los yankees y los medias rojas también estaban haciendo esto y se quedaron en silencio y desconoció o me dice dice él que todavía desconoce los motivos por los cuales toda esa evidencia no fue usada para castigar a otros equipos manifestó logna en una entrevista que se le hiciese en houston pues un asunto polémico que nuevamente vuelve a estar en la boca de todos cuando nos acercamos a la parte final de la campaña de 2020 así que es la primera vez la primera vez que hemos dicho o sea como generalmente que jeff logna quien fuese gerente de los astros de houston hasta la fecha de que fueron despedidos pues por este asunto tanto él como el manager recuerden ustedes lo del caso de alex cora lo de carlo beltrán y todo lo demás que fueron involucrados en este asunto y la indignación que quedan muchos jugadores muchos fanáticos y muchísimas personas también como hemos dicho anteriormente en el perdón con como hemos dicho anteriormente también algunos manager y coaches también indignado con esta situación de la del robo de señas de los astros de houston que como de gente realmente pues también jeff logno dice que los yanquis y los medias rojas también hicieron lo propio señores gracias por estar con nosotros dios les bendiga a mi gente de mlb deportes